Música Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Música Los alumnos del taller de folclore a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú participaron durante los días 19, 20, 21 y 22 de agosto del VI Encuentro Nacional de Folclore, III Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, Salta 2015. Así es, buenos días, con gran alegría regresamos el día domingo 23 a las 16, no, 15, 30 horas aproximadamente. Desde la ciudad de Salta, donde estuvimos allí participando en este hermosísimo encuentro de folclore con un grupo de jóvenes maipuenses que participan en el taller ya del grupo, digamos, del de mayores constituidos desde hace muchos años. Y también en ese grupo dos de los integrantes son los Francisco y Pascual, los hermanos Alza, que también nos representaron fantásticamente en esta oportunidad, en este congreso y encuentro de folclore. Así es, los chicos no conocían la ciudad de Salta. Bueno, ya desde el viaje muy atractivo queremos también agradecer y felicitar a los choferes, tanto Agustín Duré como Esteban Echecopar, excelentes personas y realmente con una maestría, nos llevaron no solamente a Salta, sino también a la ciudad capital, sino después hicimos una excursión a Cafayate, realmente maravilloso. Y allí tuvimos la posibilidad de ir descubriendo un poco nuestra Argentina, ver cómo cambiaban los paisajes, cambiábamos de provincias, atravesar la provincia, bueno, de Santa Fe, posteriormente después Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, hasta llegar a Salta. Bueno, los chicos íbamos, como decían, descubriendo esta magnífica posibilidad y cómo cambiaba toda la visión que tenían, el panorama de ver la montaña, todas las características de estas regiones. Esto es un encuentro, no hay premio, no hay primero, segundo puesto, no. Es un encuentro. En función de esto, fue una experiencia maravillosa. Ellos se sintieron actores muy importantes, dado que eran diferentes lugares, la presentación en el teatro junto a otros grupos de danzas. Cuando se presenta Maipú, provincia de Buenos Aires, se escuchó una exclamación de asombro, ¡oh! en el teatro. Y fue la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque los otros grupos son del norte, con las características desde la música, el gato, mucho chacarera, música de Santiago del Estero, todo, también algo de chamamé del litoral, pero mucho norteño. Entonces, con muchos trajes también, muchos en estilo estilizado, con libertad en la conformación de los trajes, y al ver aquí que los trajes eran tan respetuosos de la época y lo que simbolizaban, porque estaba el federal, estaba también el estanciero más apoderado, el peón de campo, la negra mulata, bueno, en esos trajes pudieron diferenciar y conocer, y luego hicieron la presentación con unos poemas de Argentino Lunas, donde habla también de esta identidad surera, y posteriormente en las danzas, los profesores, la gente que estaba allí, manifestaba de que bien realizadas, excelentes, porque se veía el dominio del hombre en esa época, tal machista, sobre la mujer, y de qué manera tan cadenciosa, de qué manera los chicos pudieron realizar estas danzas, fueron realmente artífices de un desempeño genial. Posteriormente, eso fue en la noche, después estuvimos en las peñas, conociendo un poquito, al día siguiente ya se presentaban Francisco y Pascual, donde luego estaban muchas autoridades y personas, como te decía, de todas las provincias, además había de Chile, de Uruguay, Bolivia y Brasil, toda la parte de los gaullos, como dicen también en Brasil, y allí, de los pueblos originarios, todos hablando, pero con copleras, con vidalas, entonces, cuando se presentan, los jóvenes, esto como ya se presentan los hermanos alza, con toda la música del sur, realmente, también tuvieron la diferencia de hacer musicalizar algunos poemas de un escritor maipuense, como es Miguel Berna, y llevaron toda la poesía de nuestra región, bueno, los chicos, con sus milongas, impactados, en algún santiagueño también, hizo payada con ellos y pusieron una nota muy distintiva en este encuentro. Esto era luego de todas las otras ponencias del Congreso. Ya cuando ellos se presentaron, pudimos ver las cámaras como los enfocaban, ellos mismos se sorprendieron. Bueno, ovacionados, pidiendo un bis y demás, y ellos, por supuesto, que lo hicieron. Y también hubo gente de la radio de Saltas, en ese momento, y contactaron para después, los acompañó Zulema Cañas, la museóloga, que había estado disertando, y los acompañaba posteriormente para ir a la radio. O sea, que en la tarde volviéramos a presentar las danzas, y luego de esta presentación, los chicos fueron a la radio, aquí la familia, por internet pudieron escuchar la presencia de ellos, les dejaron material, decidí también para poder promocionarlos, querían tener algo de música surera, porque no se escucha. Y bueno, realmente felices por toda esta presentación. Después, el viernes viajamos, conocimos Cafayate, y posteriormente ya fue algo muy, muy emotivo, el 22, el Día del Folclore, en la mañana, el desfile, eran 45, creo que eran las agrupaciones que desfilaban, primero las de Saltas, y dentro de las agrupaciones, o los invitados que eran del interior, o de otras provincias, estuvo presente Maipú, con el cuarto lugar, con una presencia muy importante, y en función de esto, posteriormente del ballet, todos bailaron, todos en la calle, y en las grandes veredas, porque era frente a la legislatura, la plaza principal, se hicieron todos en conjunto, el unísono bailaron danzas tradicionales, y posteriormente, luego del ballet de Saltas, le dieron un lugar a Maipú para que también hiciera sus danzas. O sea que magnífico, ya en ese escenario, los jóvenes, como les digo, ovacionados, muchas fotos, realmente fue algo muy emotivo poder ver de qué manera Maipú estuvo presente en un encuentro tan importante, porque si bien hubo expositores de todo el país, como les decía, de las provincias del norte, o también del sur, porque estaba la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén, perdón, estaba representada en las ponencias, y también Santa Cruz, no hubo grupos de baile, ni músicos. Entonces Maipú puso una nota muy distintiva. ¡Gracias! 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 Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros 20 de septiembre, 11 horas Precios populares, categorías cada 5 años Copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Octava Maratón Solidaria Maipú Una carrera distinta La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ha montado un tráiler que funciona como consultorio ginecológico e irá recorriendo los diferentes barrios que conforman nuestra localidad Bueno, buenos días, yo soy la doctora Verónica Antín soy especialista en ginecología y obstetricia y estamos en este momento acá en la unidad sanitaria de Vanelli porque comenzamos la colocación del implanón que es un implante subdérmico que es enviado por el ministerio que tiene muy buena efectividad anticonceptiva y que está orientado para aquellas mujeres jóvenes entre 14 y 19 años que hayan tenido un evento obstétrico que significa que hayan tenido un parto o un aborto a veces pasa que, por ejemplo, hoy me preguntaron una de 22 años y se me lo puedo poner yo porque tengo 22 años sí, en realidad se lo puede poner cualquier mujer en vida sexual, con vida sexual activa y vida reproductiva el tema es que, como son implantes que son caros están enfocados únicamente en aquellas pacientes que son de riesgo que son adolescentes o que son muy jóvenes o sea que, no hay ninguna contraindicación en una mujer de 24 años que si tiene 4 o 5 hijos o 3 hijos o tiene alguna imposibilidad para seguir teniendo niños, se pueda colocar el implante obviamente que esto recién comienza la gestión del municipio es poder traer más implantes y eso ahí vamos a empezar a abrir un poco el espectro de aquellas mujeres que sí se lo quieren colocar es un implante subdérmico que tiene etonorgestrel que es un progestágeno que es de liberación o sea está totalmente dosificado la liberación que se da por día tiene muy buen efecto anticonceptivo en donde la mujer durante 3 años no tiene posibilidades de quedar embarazada como única contraindicación es el embarazo por eso que a todas las mujeres antes de ingresar a colocarse el implanón se les hace un test de embarazo para estar completamente seguras de que no están embarazadas una vez que sabemos que no están embarazadas es un procedimiento muy sencillo es subdérmico, nosotros elegimos el brazo en el pliegue interno, la región interna del brazo también se puede colocar en muslos se pone con una anestesia local con una aguja mosquito, un poquito de silocaína y nomás se pone el implante el único inconveniente es que se puede hacer un hematoma se hace un moretón que por eso nosotros le vendamos el brazo y le decimos que vengan al otro día para que sea controlado por algún agente de salud simplemente para ver que no sea un hematoma demasiado grande después el resto no tiene ninguna complicación lo que sí puede pasar que yo les hablaba hoy a las mujeres es que durante los primeros meses pueden tener un sangrado irregular que eso en general suele ser transitorio y se termina por eso es que les decimos a las mujeres que esto puede pasar para que no tengan angustia ya que no tenemos manera nosotros como es subdérmico de controlarlo, de sacarlo entonces le decimos a las mujeres que eso puede pasar por dos o tres meses y que en general después se controla e incluso llegan a no menstruar a entrar en amenorrea la paciente deja de menstruar que eso les genera un poco de angustia porque nunca van a saber si están embarazadas pero si el implante está bien colocado que ellas se van de acá sabiendo que está bien colocado seguramente no se van a embarazar así que las invitamos a aquellas mujeres que tengan entre 14 y 19 años que tengan uno o más hijos o hayan tenido una pérdida de embarazo que se acerquen que hablen con la asistente social de su barrio para ver si están en condiciones de venir a colocarse el implante ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19 con médico, enfermera, trabajadora social y administración para controles de todo tipo seguimientos de medicación consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios atención pediátrica primaria otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre se desarrollará en Chaco un torneo nacional de atletismo por tal motivo los profesores Marcos Buenaga y Camila Di Martini viajarán hasta aquel lugar para acompañar a los atletas maipuenses que estarán compitiendo entre los deportistas que irán son Ailena Hermada que competirá en bala y disco Micaela Ibergorengoitia que hará lanzamiento de disco Santiago Aranciaga que realizará la prueba de 1500 metros con obstáculos y Wanda Lali que competirá en salto con Garrocha Bueno, buenas tardes acá estamos en el polideportivo con Ailene estamos trabajando en todo lo que es la preparación general ya ahora en este momento estamos empezando el trabajo para lo que va a ser el año 2016 apuntándole a que pueda ir al Mundial de Rusia que va a ser en Kazán en julio nuevamente así que bueno estamos comenzando otra vez con lo que sería la llamada pretemporada ella hoy hizo un trabajo de velocidad hizo abdominales, posturales ahora estamos trabajando un poco con la técnica de bala también trabajamos en la de disco depende del día que le toque bueno, tres veces a la semana tiene un trabajo de gimnasio que lo dirige el profesor Gastón Boguayo que lo está trabajando conmigo que hace todo lo que es la parte de preparación física orientada a las pesas y bueno después estamos también trabajando con todos los otros chicos que están con las vallas con la jabalina con la garrocha que junto con Marcos nos dedicamos también a los más chiquitos bueno, ahora tenemos próximamente una competencia ella vino del Nacional que se desarrolló del Provincial, perdón que se desarrolló en Mar del Plata ahí batió su propio récord personal y además batió el récord sudamericano lanzó 50 metros 07 y bueno, ahora nos estamos preparando para el Nacional que va a estar lanzando bala y disco que va a ser los días 4, 5 y 6 de septiembre en Chaco vamos a viajar con Ailén con Micael Ibarguengoitía que hace lanzamiento de disco también nada más que en la categoría cadetes con Santiago Aranciaga que hace la prueba de 1500 con obstáculos con Wanda Lali que hace Garrocha salto con Garrocha que es una prueba que hemos comenzado a trabajar ahora y bueno vamos a ir juntos con Marcos y esperemos que puedan tener los mejores resultados estando cerca de sus marcas personales buenas tardes mi nombre es Ailén Armada acá estoy entrenando lo que es la disciplina de bala antes estaba haciendo todo lo que era una preparación general para poder lanzar ya nos estamos preparando en vista al año que viene en toda una preparación que entraría la nutricionista que es Micaela Casado preparador físico Gastón Bugallo y con Camila estamos haciendo un equipo para poder apuntar al mundial del año que viene de juveniles una categoría más de la que estoy ahora porque me cambian los pesos de la bala y bueno hay que meter las marcas hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!